Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les quiero presentar una original aplicación que me he encontrado en el Play Store y que se llama Helping Consumo Colaborativo, es una curiosa aplicación que como tal reza en la información de la aplicación es una app colaborativa para disfrutar de lo que te apetece sin necesidad de comprarlo una aplicación de lo más hippie que nos podamos encontrar en el Play Store de Google que promociona el intercambio de productos entre usuarios bien, una vez descargada es completamente gratuita, la vamos a abrir y lógicamente vamos a tener que crear una cuenta de usuario para estar logueados y la aplicación al abrirse va a hacer un escaneo donde nos va a ofrecer distintas cosas muy muy interesantes de momento la aplicación cuenta con muy poquitos usuarios pero bueno, esto es una gran idea que a mi me parece una idea sensacional bien, como veis aquí sale nuestra localización en un mapa y simplemente con clicar en el botón descubre vamos a descubrir lo que ofrecen otros usuarios por ejemplo, el primer usuario que nos sale, un tal Gonzalo García nos ofrece un abrazo y en el comentario reza a los necesitados Tatiana ofrece un iPad Mini sin estrenar aún presentado por 200 euros Tatiana también vende mesa de comedor Pepe necesita unos guantes Carlos necesita clases de idiomas Marta necesita, o sea, es una profesional fotógrafa aquí se pueden ofrecer productos para regalar, para intercambiar o para vender si entramos por ejemplo aquí en Gonzalo vamos a ver que nos pone su localización y nos dice que regala abrazos a los necesitados bien, si nosotros queremos poner un anuncio o sea, que queremos pedir algo o ofrecer algo tan solo tenemos que darle al botón más y seleccionar entre ofrezco y necesito por ejemplo, vamos a poner necesito dentro de necesito nos salen en estos elegantes globos unas categorías donde pone necesito espacios, necesito compartir transporte, empleo, cosas o habilidades por ejemplo, si vamos a compartir coche nos van a salir las categorías más usadas o sea, las frases más usadas por ejemplo, llevo a un niño al colegio A salgo esta noche con taxi A voy a la Fórmula 1, voy a la fiesta de tal voy a la universidad de tal todo ello para que encontremos lo que más asemeja a lo que nosotros necesitamos ya os digo que de momento hay pocos usuarios pero esta aplicación me parece tan atractiva que yo creo que va a tener bastante éxito y la va a usar mucha gente para que os llegáis a la idea es un estilo a freerecycle.org que es una página web donde la gente intercambia cosas de manera gratuita aquí la diferencia es que también podemos dar servicios profesionales bien, por ejemplo, vamos a ir a habilidades y por ejemplo, aquí se ofrece gente como abogado, albañil, aluminio para análisis de sangre, antenista, etc. simplemente seleccionaríamos la categoría que más nos interesa o por ejemplo, poniéndola aquí en el buscador con palabras clave y podríamos encontrar o intentar encontrar lo que estamos buscando si nos vamos para atrás ponemos a darle al botón más y saldría, por ejemplo que queremos ofrecer algo pues lo mismo contaríamos con unas categorías por ejemplo, espacios compartir coche empleo, cosas un abrazo o habilidades por ejemplo, vamos a regalar un abrazo sale mi perfil con mi foto y aquí tenemos que poner cuéntanos más o describe tu helping todas estas cosas que publicamos se llaman helping por ejemplo abrazo sincero le damos a publicar helping y automáticamente se publicará nuestro helping donde si nos vamos a nuestra foto salen los helping publicados ofrezco abrazo como veis es una aplicación que a mí me ha parecido ya os lo he dicho varias veces muy interesante y que todo depende del éxito que tenga a nivel de descargas pero yo creo que es una muy buena red social algo diferente a lo que estamos acostumbrados y muy similar como os digo a freerecycle.org con la particularidad que aquí además de regalar intercambiar cosas también podemos ofrecer nuestros servicios profesionales